En el video del día de hoy vamos a hablar de la nueva interfaz que llega a todos los usuarios de Xbox a partir de que están viendo este video. Vamos a hablar también de un juego de Ubisoft que es cancelado, o al menos esos fueron los rumores. Después Ubisoft salió a hablar o a decir algunas cosas sobre este anuncio, este rumor que surgió. Y estamos hablando del juego de Immortal Fenyx Racing, la secuela, o Immortal Fenyx Racing 2. También vamos a hablar de un sorteo de unos controles de Xbox, edición de las Tortugas Ninjas. Y va a haber cuatro ganadores, les voy a decir la forma en que pueden participar, que es muy fácil y no les cuesta a ustedes absolutamente nada. Es gratuito poder participar. También vamos a hablar de un juego que viene a competir con Mario Kart, y digo Mario Kart porque es el referente a este tipo de juegos. Han salido muchísimos al mercado y llega uno nuevo este mismo año. Va a ser multiplataforma. También vamos a hablar de la nueva clasificación de lo que es los videojuegos. Esta empresa o este sistema que se encarga de clasificar por edades, según el contenido que tienen algunos videojuegos, una situación que quieren implementar, un mecanismo que quieren implementar y que puede ser un poco peligroso. Hola, hola hermanos de Paganos F4. Estamos en las Paganoticias y en esta ocasión vamos a tocar cinco temas relacionados al mundo de los videojuegos, bastante variaditos todos ellos. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita y que nos regalen un like en este video, ya que es de mucha ayuda para nosotros y a ustedes no les cuesta absolutamente nada, ya que es gratis tanto dar like, activar la campanita y suscribirse al canal. Dicho esto, nos vamos con la primera información que es la nueva interfaz. Ya llegó para todos, ya no necesitan ser insiders para tener la nueva interfaz. Ustedes la están viendo, en su momento la presentamos, pero a partir de que publico este video ya es oficial para todos. Les voy a explicar un poquito los cambios o las modificaciones por aquellos que sean nuevos y que no vieron aquel video. Pues bueno, primero es el acceso rápido. Si se fijan aquí en la parte de arriba, pues tenemos acceso a nuestra biblioteca, tenemos acceso rápido a lo que es la Store de Xbox, a lo que es el catálogo de Game Pass. Tenemos aquí el sistema de búsqueda y pues bueno, también tenemos configuración para hacerlo mucho más rápido y ágil. Y aquí si se fijan, la interfaz es un poco más limpia, pues tiene los íconos un poco más pequeños y nos da la oportunidad de apreciar más el fondo. Podemos poner un fondo dinámico y que esté en movimiento, un fondo fijo. O esta característica como la que están viendo ustedes aquí, donde se va mostrando de fondo el juego que nos posicionamos, como ustedes están viendo aquí. Y pues hay otra serie de características, como estas partes están agregadas recientemente a Game Pass, actualización a la comunidad de amigos, está lo que próximamente llegará a Game Pass, aplicaciones populares, está lo más populares en Game Pass y otra serie de situaciones que nos muestran aquí de manera organizada y ordenada todo esto en la nueva interfaz. Cambia pues radicalmente siento yo, sobre todo la primera parte que es esta donde estamos aquí. Y bueno, pues se me hace a mí que a mí en lo personal me gusta bastante. Pero dejen ustedes en los comentarios qué les parece esta nueva interfaz. Y bueno, pues también decirles que esta nueva interfaz, si ustedes todavía no la tienen, porque debería de estar ya para todos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, reinicien su consola y una vez reiniciando su consola, ya les debe de aparecer la nueva interfaz. Claro, siempre y cuando tengan la última actualización, la actualización fue el día de hoy por la madrugada, entonces todos deben de tener ya esta actualización. Si es que se actualiza automáticamente su consola, si no, tendrían que actualizar de manera manual y después ya les aparecería esta nueva interfaz. Y bueno, como estamos viendo aquí, vamos a aprovechar de una vez con lo de la nueva interfaz y que cuenten qué les parece esa nueva interfaz, porque vamos viendo sus puntos de vista. Si notan una gran mejoría, un gran avance, si les gusta más o les gusta menos, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Entonces, estando aquí como de fondo el Immortal Fenyx Racing, bueno, decirles que en julio del 2022 parece ser que había rumores que esta secuela de este juego de Ubisoft estaba siendo desarrollado o al menos eran las intenciones, ¿no? El nombre en clave o el nombre del proyecto era Proyecto Oxygen y bueno, no se sabe más bien si estaba en etapa de desarrollo, de postproducción, producción, pero ya se tenía planteado esta secuela, el Immortal Racing 2, o como se fuera a llamar, siendo una secuela. Bueno, pues parece ser que está siendo cancelado según algunos medios como VGC. VGC asegura que Ubisoft ha tomado una dura decisión con la secuela de Immortal Fenyx Racing que estaba en desarrollo desde el año pasado. Son malas noticias para los amantes de la mitología griega y también para muchos de nosotros como jugadores que disfrutamos de Immortal Fenyx Racing, una aventura notable que recordaba a Zelda Breath of the Wild en muchos, en muchos de los aspectos. Y bueno, pues este juego que está bastante interesante, Ubisoft ya se mencionó sobre este rumor y pues dice que, más bien no dice si es cancelado o si no es cancelado, simplemente dice que hubo una reestructuración y que algunos trabajadores que estaban en algunos proyectos tuvieron que ser cambiados, no especifica ni siquiera de los proyectos estos, del proyecto Oxygen, como lo llaman, o Immortal Fenyx Racing 2. No habla de que sean trabajadores que cambiaron de este proyecto, sino que habla de manera general. Entonces, muy probablemente este proyecto esté en pausa, muy probablemente el equipo de trabajo que estaba desarrollando este juego se haya desmantelado de momento para atender otros proyectos que tenían en puerta o probablemente hubo cambio de personal y bueno, pues tienen que parar o tienen que reorganizar todo lo que estaban haciendo con este título de Immortal Fenyx Racing. Cuéntenme, cuéntenme ustedes si ya jugaron a este juego. Yo voy a la mitad del juego. Lo empecé el año pasado, lo dejé en pausa un poco y lo estuve retomando hace 4 o 5 días y el día de ayer me entero, me entero que pues estaba en desarrollo 1 y que posiblemente había una cancelación o una pausa de este proyecto. Yo hasta el momento de lo que llevo de este juego me está gustando bastante, incluso me está gustando más que el Zelda, guardando las comparaciones, claro, pero me atrapó más este juego que el Zelda, sobre todo el primer, el Zelda Breath of the Wild. Y bueno, pues ustedes dejen en los comentarios si ya lo han jugado, si no lo han jugado, si lo iniciaron, qué les está pareciendo, si ya lo terminaron, qué les pareció el juego, si es bueno, si no es bueno, qué les gustó, qué no les gustó. Bueno, aquí abajo en la caja de comentarios y con esto nos vamos a ir ahora sí a lo que es el sorteo de los controles de Xbox edición Tortugas Ninjas y es que la cuenta oficial de Game Pass está sorteando 4 controles, como son 4 Tortugas Ninjas, cada control tiene su nombre de acuerdo a los personajes de las Tortugas Ninjas. Va a haber 4 ganadores, o sea que van a tener, cada uno va a tener un control diferente cada ganador va a tener un control, va a tener un código de 3 meses de Game Pass y va a tener un perfume con aroma a pizza, parece chiste, pero esos son los premios. Cada uno de los ganadores va a tener, pues los 3 meses de Game Pass, va a tener el perfume y un control edición especial dependiendo del personaje que vayan, que les vaya a tocar a ustedes, ¿no? Ahora, ¿cómo van a participar? Bueno, tienen que seguir a la cuenta oficial de Xbox Game Pass. Voy a dejar el tuit, yo creo que por aquí de a un lado, voy a dejar ese tuit. A ese tuit le tienen que dar, le tienen que dar un retuit y, este, pues ya con eso van a participar. Claro, tienen que ser mayores de edad, que por cierto, los términos y condiciones se los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que le peguen una revisada porque aparte de retuitear eso, bueno, tienen que ser mayores de 18 años o mayor de edad según el país donde ustedes vivan. El sorteo empieza o empezó más bien el 24 de julio del 2023 y termina el 13 de agosto del 2023, que es el periodo de participación. Ahora, también hay ciertos países que van a quedar fuera, por ejemplo, aquí en América Latina o en América, bueno, primero voy a mencionar España sí participa, México sí participa, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, por ejemplo, países que no participan es Bolivia, no participa Ecuador, no participa Costa Rica, creo que no participa Honduras. Bueno, el link para que vean qué países sí participan lo voy a dejar aquí abajo también en la descripción de este video para que se puedan informar bien ustedes de todo esto y les voy a dejar el link también de ese Twitter de Game Pass donde publicaron esta información, donde publicaron para poder retuitear porque hay que poner un hashtag también ahí es importante para poder participar y que tengan la posibilidad de ganarse uno de estos controles que a mí se me hicieron bastante, bastante bonitos, pero la posibilidad de ganármelo pues va reduciéndose entre más, pues, usuarios o suscriptores o seguidores a esa cuenta, pues, le den un retweet, ¿no? porque son los que van a poder participar. Pero yo sin duda voy a hacer el intento, no perdemos nada ya que es gratis. Y bueno, después de esto, después de esto nos vamos a ir a este juego de Mario, bueno, uno es un Mario Kart, pero es muy similar al Mario Kart, es un juego que, bueno, no encontré, no encontré trailers del juego, no encontré nada, solamente imágenes, pero Dream Girl reveló un nuevo juego de carreras a lo Mario Kart. Shirt y el gato con botas serán los protagonistas de este crossover que llegará a todas las consolas este mismo año. Algo bien, bien importante es eso, va a llegar a todas las consolas, va a llegar a PC, también va a llegar a Xbox, a PlayStation y a Nintendo. Y parece ser que van a poder jugar entre, entre todas estas plataformas, estaría bastante, bastante interesante. Va a tener muchos, muchos personajes, va a tener más de 20 personajes icónicos de Dream World, y bueno, pues también va a tener más de 20 circuitos, es lo que está diciendo la noticia. Este título llega este mismo año, llegan personajes como Shirt, Poe, Tigresa, el gato con botas, Hippo, Astrid, Boss Baby y otros grandes favoritos también se van a unir a este juego de carrera, que llega el día 24, el día 24 de octubre de este 2000, 2023. Prácticamente estamos muy cerca de que se lance este título, no encontré trailers para podérselos traer a ustedes. Ya recordemos que este mismo, esta misma desarrolladora, pues intentó o hizo un juego muy similar por ahí en el 2011, me parece, para la 360, donde era un juego de, de, de Kars también. No sé qué tanto éxito tendría, pero hoy quieren repetir algo muy similar. Vamos a ver qué tan bien está, ya que ahorita, en estos momentos, gracias al éxito de Mario Kart, está plagado de muchos juegos de Kars, tanto juegos de paga, como juegos free to play. Creo que hay como dos juegos free to play de estas mismas características. Hay varios juegos de paga, incluso algunos que son de paga y que se van a convertir en free to play. Y bueno, va a llegar este que creo que va a ser de paga también, porque no han dado gran información, a pesar de que ya está muy cerca su lanzamiento, que es el 24 de octubre. Con esto, con esto nos vamos ya a la última noticia, que puede ser un peligro, puede ser un riesgo a la privacidad. Y es que este sistema de clasificación de videojuegos, dependiendo de la edad, la ESRB, si no me falla la, la memoria, en cuanto a las sílabas, ESRB, están experimentando o quieren implementar un reconocimiento facial. El detalle está en que están analizando la FTC, precisamente está analizando qué tan probable pueda ser o qué tan seguro pueda ser que implementen esto. Recordemos que Tencent ya lo ha implementado en algunas plataformas, pero no ha sido en consolas. Y al usar este sistema de clasificación en todas las consolas o en consolas, más bien para detectar quién quiere jugar a cierto título, creo que no están tomando en cuenta muchos detalles. Por ejemplo, si lo implementan en consolas, tendríamos que tener una cámara todo el tiempo para al momento de querer jugar a un título, este sistema de reconocimiento facial detecte los rasgos que, ojo, no es tomar una fotografía, no es tomar un video, porque están tratando de proteger la privacidad de las personas. Parece ser que esta información que captarían al momento de iniciar un juego, pues se borraría inmediatamente una vez que ya entras al título. Esto primero puede ser bueno porque proteges y aseguras que los menores de edad, o más bien las personas jueguen a los títulos que están clasificados para, o que están clasificados y que corresponden a su edad. Hasta ahí estaría bastante, bastante bien, porque no tomaría fotos, no tomaría videos, sino que detectaría los rasgos faciales y según con esos rasgos faciales que arrojara esta información, determinaría más o menos aproximadamente qué edad tendríamos el que quisiera jugar a este videojuego. Si tienes una edad menor a lo que la SRB indica en dicho juego, pues te bloquearía y no podrías tener acceso. Si pasas la prueba, vaya, y detectan que tienes la edad adecuada para jugar al título, tendrías vía libre. Este detalle está en duda, se está analizando porque quieren ver qué tan seguro pudiera ser. El detalle está también que esto permitiría a los papás tener más control de a qué juegan los niños o sus hijos de acuerdo al título que puedan o que quieran jugar, ¿no? Sería complicado porque ahorita, actualmente, antes, más bien antes, con la Xbox y teníamos el Kinect, bueno, pudiera ser posible. Ahorita, en estos momentos, las consolas, al menos Xbox, no cuenta con una cámara para poderla colocar y que podamos, podamos, o puedan detectar nuestro rostro. Por eso, ahí mi duda de quién sabe cómo pudieran implementarlo o qué acciones tendrían que tomar para obligar a todos los usuarios a tener una cámara para poder ingresar a ciertos, a ciertos títulos, ¿no? Pues esta es la noticia, esto es de lo más grave o peligroso que quiere implementar la ESRB, dependiendo del punto de vista en que lo veamos, porque a medida de seguridad y de protección para que los menores de edad o las personas jueguen al juego adecuado, dependiendo de su, de su característica, de su edad, bueno, creo que puede ser beneficioso, pero por el otro lado, puede traer algunas complicaciones. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre esta característica, que cómo pudiera implementarlo la ESRB, lo de este reconocimiento facial, como les digo, yo lo veo un poco difícil y complicado, aunque hay empresas que ya lo han implementado, pero si lo han implementado en PC es mucho más fácil que en consola, por cómo les digo, las cámaras, no todos tienen una cámara, tendríamos que hacer un gasto, un gasto extra en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto, qué, qué pasa más adelante con este sistema de reconocimiento facial que quiere implementar esta, este sistema de clasificación de edades. Dejen los comentarios en la caja de comentarios, ver sus opiniones y puntos de vista y antes de irnos invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita, que dejen un like, que compartan el vídeo y bueno, pues espero que el vídeo les guste, les sirva, les ayude y les haya informado. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.